... Izquierda Unida ha reiterado hoy su apoyo a que el metro pase en superficie por el centro de la capital. La coalición quiere contar con el consenso de todos los colectivos de la ciudad... ...y para ello pone en marcha una campaña de información a los malagueños. Un metro económica y técnicamente viable, asegura Castro, con un trazado en superficie por el carril central de la Alameda... ...como eje turístico comercial Guadalmedina, Plaza de la Marina, Puerto. El ahorro en los costes frente al soterramiento permitiría finalizar el proyecto con la conexión este-oeste de la ciudad. El ahorro generado por ese cambio del trazado Guadalmedina-Malagueta más el generado en Renfe-Guadalmedina... ...arrojará un excedente que nos va a permitir completar la obra en este tramo, que saben que aún no se había licitado... ...y poner en servicio hasta Guadalmedina en 2014. A su vez, el nuevo modelo, los estudios se están realizando, nos va a permitir llevar el metro hasta el palo sin el incremento del coste inicial. Izquierda Unida, que apuesta por el diálogo especialmente con el Gobierno municipal... ...que hoy por hoy se opone al metro en superficie, va a iniciar una campaña informativa entre los ciudadanos. Esta es una cuestión tan importante que no podemos hacerla, desde luego, sin un consenso con el Ayuntamiento, desde luego... ...pero tan importante que tampoco puede quedar en manos únicamente de los que acuerden la Junta y el Ayuntamiento... ...y hay que hacer partícipe a la ciudadanía. Para la coalición esta es una oportunidad de oro que la ciudad no puede desaprovechar... ...porque argumentan que el no al metro en superficie podría significar una paralización indefinida de las obras... ...o incluso el fin del proyecto.